Hola, soy Frankie Stein, y yo les contaré otro pedacito de mi vida, escuchemos, 25 de septiembre. Antes, pensaba que ser la chica nueva era lo más difícil de ir a clases, pero ahora, pienso que ser la chica, ah, no tan nueva, también es muy difícil. Cuando yo era la chica nueva, y hacía alguna torpeza, todos me decían, ay, no te preocupes, eres nueva, ya te acostumbrarás. Mis amigas han hecho muchísimo por mí, lo que es bueno y a veces malo. Bueno, porque así me evitaron situaciones muy embarazosas, y lo malo, porque hay cosas que nunca aprendí a hacer, y ahora, todo mundo me dice que sepa hacer esas cosas. Imagínense qué presión. Cuando hago algo mal, debería saber, es bien, pero bien, bien embarazoso. Por ejemplo, cuando empecé en Monster High, nunca presté mucha atención a las clases donde iba. Un cortocircuito cerebral, total, lo sé, pero era más fácil seguir a Draculaura y Claudín. Y además, siempre insistían en llevarme a dar una vuelta, y por eso, nunca, de los nunca, me aprendí la ubicación de los galones de la clase de la escuela. Así que ayer íbamos en camino a la clase, cuando me vi en medio de una muchedumbre de zombies. Cuando, finalmente, me pude desprender de ese grupo, estaba totalmente perdida. Pensé que si me metía en la cabeza uno de los salones de la clase, tal vez un maestro me podría ayudar. Una enorme puerta de hierro, y estaba por abuela cuando alguien detrás de mí dijo, Eso no te recomiendo. Casi me descontrolé. Y cuando estaba completamente descontrolada, vi que eres Petra Buntergays, dijo. Ay, parece que te asusté bien. Luego apuntó a un letrero sobre la puerta que decía, niveles del sótano. Bien, a menos que tengas una bola de cuerda, o un minotauro en tu bolsillo, lo más probable es que no quieras bajar por ahí. Sígueme. Le seguí por los pasillos escuchando sus historias de Monster High. Todas estaban muy interesantes, pero en todas ella era la estrella. Sí, fue muy amigable llevándome con ella de regreso a clase. Claro, que llegué bien tarde, y la maestra quería saber dónde había estado. Le dije que me había perdido, y toda la clase soltó una gran carcajada. Imagínense qué vergüenza. Y de castigo, me tocó quedarme después de clase, porque la maestra pensó que estaba faltando al respeto. Después de la clase, Goulia me enseñó a ubicar todas mis clases con mi Monster, para que no volviera a pasar. En fin, otra lección para la chica no tan nueva. Adiós. Espero que les haya gustado este pedazo de mi vida.